vamos a trabajar las vocales ignacio tú tienes la letra a vamos a pegar sobre toda esta letra estos recortes y la brisa la brisa la brisa si aquí ve ya va mi amor ya va con el dedito le vamos a colocar pega ignacio pégala los papelitos aquí ahora los arturo tiene que letra entonces va a pegar aquí además que letra tienes y entonces vas a rellenar estas letras y qué letra tienes tú hasán o la o de o sólo vas a pegar aquí y paola cual tiene y vamos entonces a pegarla aquí si vamos todos a trabajar vamos rapidito cada vez que peguemos decimos la vocal aquí paula vamos pega los papelitos y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!